¿Qué diferencia hay entre dirigir y gobernar? Son dos funciones que de alguna forma se complementan. Dirigir es un poco más hacia el corto plazo, por tanto tiene que ver más con conseguir que una organización rinda y tenga una buena capacidad de generar resultados. Gobernar es más amplio, porque vendría a ser ocuparse más del largo plazo, pero también lógicamente hacer una labor de vigilancia de lo que pueda ser esa labor de dirigir. Las dos se relacionan de una manera en la cual se pueden torpecer o se pueden beneficiar mutuamente. La idea es cómo conseguimos, y ahí la figura del consejero delegado es clave, de hacer que esas dos funciones, dirigir y gobernar, tengan una relación entre ellas que sea simbiótica y que te permitan que ambas se retroalimenten de manera positiva. La jornada de hoy, lo que hemos podido comprobar es cómo congeniar dos ámbitos de la organización muy importantes, como puede ser el consejo de administración con el comité de dirección, cómo hacer conjugar el dirigir el corto plazo y tomar las decisiones correctas y hacerlo correctamente en el corto plazo, con una visión de futuro hacia el largo plazo, de poder hacer que la empresa se desarrolle a futuro y pueda seguir sobreviviendo en el tiempo. Poder pasar una mañana con un profesor de la talla de Luis Huete yo creo que es un lujo para todos nosotros. Hoy estamos tratando un tema apasionante, esa dicotomía entre gobernar y dirigir y ejecutar, nos viene de perlas, que es revisar qué tipo de dirección queremos ejecutar y contrastar eso con nuestra agenda, ver si nuestra agenda lo que dice es eso. Si queremos dedicarle más tiempo a la parte ejecutiva, a la parte de control, a la parte creativa, de innovación. Yo con eso, por ahora, ya solo con eso ya ha merecido la pena.